No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó Ya no hay morsas ni tortugas Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie Juegan críquete bajo la luna Estamos en la tierra de nadie, pero es mía Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder Mi abogado, mi testigo Enciende los candiles que los brujos piensan en volver Anumblando el camino Estamos en la tierra de todos, en la vida Sobre el pasado y sobre el futuro Ruina sobre ruina Querida Alicia ¡Gracias! 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 ¡Woooh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡unle energy-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-yí Quien sabe a Big esse país No estuvo hecho porque si Gracias por ver el video